¡Me vienen dos! Los vecinos de San Roque, en Cádiz, miran con expectación el desfile de lanzaderas de los narcos. Navegan impunes, a plena luz del día. Una imagen habitual en esa zona. La Asociación de Guardias Civiles denuncia que los recortes les han dejado sin medios para perseguir a los delincuentes. Sus lanchas alcanzan los 120 kilómetros por hora, mientras que las de los agentes no superan los 100. Son unas embarcaciones que se utilizan en el narcotráfico muy común últimamente y nosotros entendemos que también es fruto de los recortes que dentro de la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado está llevando el Gobierno.